¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Este sobre las visiones de Daenerys Targaryen en la Casa de los Eternos. Una serie de visiones que no son otra cosa que spoilers escondidos y que destripan momentos clave a lo largo de toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Y de paso uno de los momentos más enigmáticos de toda la saga situado en el segundo libro de canción, Choque de Reyes. Momento que creo que en la serie no se trató como es debido, en parte también por no querer mostrar spoilers descarados de más adelante. Siendo un capítulo un tanto decepcionante este 2-10 en comparación con La Casa de los Eternos de los libros. Pues bien, nos situamos en Choque de Reyes, libro publicado en 1998, donde Martin nos dejaba claro que ya tenía pensado casi todo lo que iba a ocurrir bastante después en el resto de libros de Canción de Hielo y Fuego. Y las diferentes visiones de Daenerys en los Eternos dan fe de ello. Visiones que no son otra cosa que profecías de los Eternos de Card. Visiones pasadas, visiones del futuro que será y visiones del futuro que podría haber sido. De este modo, en primer lugar, una vez que Daenerys entra en el Palacio de Polvo de los Eternos, se nos encuentra de repente con una visión bastante desagradable de una mujer muy hermosa desnuda, tendida en el suelo con cuatro hombrecillos que reptaban sobre ella, con rostros ratoniles que le mordían los pechos y le arrancaban jirones de carne. Visión que, en mi opinión, se trata de la propia Daenerys, viendo lo que le ocurriría si no conseguía salir de la casa de los Eternos. Vamos como una especie de posible futuro si no le ponía remedio. Lo cual, para mí, parece confirmarse cuando los Eternos la terminan rodeando antes de que Drogon les prendiese fuego. Sobándola con manos frías y secas, uno de ellos pellizcándole un pecho, otro con dientes en la piel tierna de la garganta, incluso mordiéndola. Así que la cosa empieza con una visión del futuro que podría haber sido y nunca fue. Y rápidamente pasamos en segundo lugar a una nueva escena bastante desagradable también, con el momento en que Dani tropieza con un festín de cadáveres, comensales asesinados de las formas más despiadadas. En medio de charcos de sangre, a algunos les faltaban miembros, a otros la puta cabeza. Y en un trono elevado había un hombre muerto con cabeza de lobo, con una corona de hierro y una pierna de cordero en la mano. Visión en la que sus ojos siguieron a Dani con una súplica muda. Ni más ni menos que la Targaryen estaba viendo la futura boda roja antes de que ocurriese. Y el hombre muerto con cabeza de lobo no era otro que Robb Stark, al que los Frey le cortaran la cabeza y se la cosieran a la de su lobo huargo viento gris. Es curioso cómo George R. R. Martin ya nos spoileaba la boda roja, un libro antes de que tuviese lugar en Tormenta de Espadas. Qué cabrón este Martin, ni dudo que alguien se diese cuenta de eso. Y a su vez, Daenerys también tiene visiones que se refieren al pasado, como la que tenía que ver con su padre Aerys Targaryen el Rey Loco. Visión en la que se decía que en un trono elevado con púas, se sentaba un anciano vestido con ropas opulentas, ojos oscuros y pelo plateado, curioso que con 39 años se diga que Aerys era un anciano. Que sea rey de huesos calcinados y carne chamuscada, decía un hombre más abajo dentro de la propia visión. Hombre que seguramente se trataría de Rosart, su mano del rey y piromante favorito. Refiriéndose sin duda a Robert Baratheon y a la intención del Rey Loco de prenderle fuego a Desembarco del Rey ante su inminente llegada a la Fortaleza Roja. Y tras ello nos llega la visión que tiene que ver con su hermano Raegar. A Aegon, dijo el hombre del trono a una mujer que amamantaba a un recién nacido en una gran cama de madera. ¿Qué mejor nombre para un rey? Visión que nos muestra a su hermano con su mujer Elia Martell y su hijo pequeño Aegon. El hijito de Raegar, aquel al que la montaña estampara la cabeza en la pared. ¿Compondrás una canción para él? Preguntó la mujer, continuando con la visión. Ya tiene una canción, decía Raegar. Esta visión se explica por el hecho que Raegar Targaryen pasara toda su vida atormentado por la profecía del príncipe prometido y Azor Ahai renacido. Creyendo que en un primer momento lo sería él para pasar después a pensar que lo sería su hijo Aegon. De ahí que digan lo de que suya es la canción de hielo y fuego. Haciendo referencia a la lucha entre el fuego y el hielo, la luz y la oscuridad. Si bien Raegar no contaba con su supuesto otro hijo, Jon Nieve. Y además la visión se nos completa haciendo referencia a lo del dragón de tres cabezas de la casa Targaryen. Tres dragones, tres monturas, esas otras dos monturas que Daenerys deberá buscar y encontrar para combatir el hielo y la oscuridad. Sin embargo la cosa no terminaba ahí ni mucho menos y la casa de los eternos le muestra a Daenerys bastante más y en diferentes grupos de tres visiones cada uno. Daenerys, madre de dragones, hija de la muerte. Viserys gritó cuando el oro fundido le corrió por las mejillas y le llenó la boca. Un señor alto de piel, cobriza y cabellera como oro blanco cabalgaba bajo el estandarte de un semental fiero. Los rubíes brotaban como gotas de sangre del pecho de un príncipe moribundo que caía de rodillas en el agua y murmuraba con su último aliento el nombre de una mujer. Así que comenzamos con la visión de Viserys traicionado por su propia hermana. Sin embargo Viserys se ganó a pulso no merecer otro destino. Y mucho ojo a la visión de Rhaego, el hijo de Daenerys supuestamente nacido muerto. La cual considero que se encuadraría dentro del grupo de visiones que podían haber sido pero que nunca serían. Y por último la visión de Rhaegar Targaryen, un futuro rey muerto en el tridente, con el golpe de maza que le asestase Robert Baratheon, el cual hizo desprender los rubíes de su coraza negra, murmurando Rhaegar el nombre de Lyanna Stark con su último aliento. Así en el siguiente grupo de tres visiones, si os dais cuenta el tres, siempre el tres, hija de tres, la habían llamado los eternos, tres fuegos, tres monturas, tres traiciones. Madre de tres dragones, exterminadora de mentiras, siempre el tres. Y le llega la visión de una espada roja que brillaba como el ocaso en la mano de un rey de ojos azules que no proyectaba sombra alguna. Visión que sin duda hace referencia a Stannis Baratheon, el de los libros, claro, el que sigue con vida después de Danza de Dragones, un rey de ojos azules con la falsa espada roja de Azor Ahai en la mano. Y lo de no proyectar sombra, yo diría que hace referencia tanto a su muerte como a ser un falso Azor Ahai renacido. Stannis, un campeón de la luz que no proyecta sombra y si no hay sombra quiere decir que tampoco hay luz. Con lo cual Stannis muere y se apaga como su luz y por tanto su sombra. Segunda visión, un dragón de tela que se mecía entre dos pértigas mientras la multitud aplaudía. Esto hace referencia al regreso a Poniente del estandarte Targaryen. Ni más ni menos que con la llegada del joven Aegon, el supuesto hijo de Raegar que continúa con vida. Grif, el joven en Danza de Dragones, decidido a conquistar Poniente con o sin la ayuda de Daenerys. Supuestamente esto se explica fácilmente debido a que Varys intercambió los niños antes de que la montaña le estampase la cabeza en la pared. Personaje que desgraciadamente no hemos visto en la serie y todo parece indicar que un falso dragón. Posiblemente un fuego oscuro criado en el exilio con tal de hacerlo pasar por Targaryen llegado el momento. De ahí lo de Daenerys, exterminadora de mentiras según los eternos y lo del dragón de tela. El dragón del titiritero, es decir, manejado por Varys y cuya mentira acabará destapando la Targaryen. Incluso la misma de Daenerys nos dice en Danza de Dragones que de existir una Aegon, un hijo de Raegar de más o menos su edad, seguramente habría terminado casándose con él. Muy interesante por tanto el encuentro entre ambos en los libros y finalmente se llega a producir, pero eso ya serán vientos de invierno. Y en tercer lugar, dentro de este grupo de tres visiones de una torre humeante, una gran bestia de piedra emprendía el vuelo echando fuego sombrío por la boca. Uno de los grandes enigmas de las visiones de la Casa de los Eternos, dentro de la cual la torre humeante parece referirse a Rocadragón. Y si recordamos, Melisandre quería despertar al dragón de piedra con la sangre de un rey en los libros, a través del bastardo de Robert Edric Tormenta. Algo así como lo que ocurría con Gendry en la serie, pero ese momento ya pasó y Melisandre está ahora en el muro al final de Danza de Dragones. Y de momento al primer dragón que tiene que despertar es al dragón de hielo. Daenerys, madre de dragones, esposa del fuego. Su plata trotaba por la hierba hacia un arroyo oscuro bajo un mar de estrellas, lo cual simboliza el contacto de Othraki tanto pasado como futuro. Esto ya lo vimos en la sexta temporada de Juego de Tronos con el finalmente apoyo de Othraki a la causa de Daenerys Targaryen, cosa que en los libros está aún por suceder. Además, en la proa de un barco se alzaba un cadáver con ojos brillantes en el rostro muerto y una sonrisa triste en los labios grises. Lo cual parece hacer referencia al apoyo de los Greyjoy y a Daenerys también en su causa, que en la serie igualmente vimos en la sexta temporada con a Shaiyara y Thion traicionando a su tío Euron. Y en los libros tendrá lugar de la mano de Victarion Greyjoy, en cuyo barco había un cadáver, sí, el del maestro Kerwin, pero lo de los labios grises y la sonrisa parece ser un juego de palabras con el apellido Greyjoy. Greyjoy, alegría gris, es decir, un Greyjoy importante muerto en la proa de un barco. Yo votaría por la muerte de Victarion, pero ya lo veremos. Y por último y más interesante, una flor azul crecía en una grieta de un muro de hielo e impregnaba el aire de un olor dulce. La rosa azul simboliza la semilla de Lyanna Stark, es decir, John Nieves situado en el muro, muy probablemente luchando contra los otros y a su vez la grieta en el muro significa la caída del propio muro y la invasión de los caminantes blancos en Poniente, que impregnaba el aire con un olor dulce, decía la visión, lo cual considero que representa el triunfo final sobre la llegada del invierno, al fin y al cabo el sueño de primavera del séptimo y último libro de Canción de Hielo y Fuego. Lógicamente todo esto es a libre interpretación, pero como veis parece que George R.R. Martin ya lo tenía todo muy claro clarinete en aquel entonces en su segundo libro, Choque de Reyes. Así que todas ellas visiones de pasado y futuro e incluso algunas que nunca serían. Visiones de pasado con la casa de la Puerta Roja de Braavos, de su infancia y el anciano Darry en el exilio. La quema de Mirri Mazdur en la pira con Drogo. El nacimiento de los dragones, el reencuentro con su pasado Dozraki más adelante. O la propia visión de los 10.000 esclavos gritando Misa, Misa tras su liberación. Y si por contra nos vamos a la serie, en el último capítulo de la segunda temporada, pese a ser bastante flojo, también se nos mostraron cosas interesantes como la entrada de Daenerys en una sala del trono de hierro semi derruida, muy probablemente por las llamas de dragón. Sala del trono alcanzada por el invierno y la posterior visita de la Targaryen al muro, que parece simbolizar su lucha contra los otros o la de Drogo y Raego, que significa la ruptura de Daenerys con su pasado y una necesaria mirada hacia adelante. Una sala del trono así vista, visión que también tuvo Bran con el arciano, que parece indicar la llegada final del invierno y la invasión de los otros de Poniente con el descenso de las tiniblas al mundo de los vivos. Pero si nos fijamos bien, cuando la Targaryen repara en el trono de hierro y se nos va acercando, algo le llama la atención a parte del propio trono. Y es el pomo de una espada, espada más familiar de lo que podría parecer en un primer momento. La que parece ser, garra, la espada de acero valyrio de Jon Nieve congelada. O al fin y al cabo, la posible espada de Azor Ahai renacido, que está a punto de agarrar, pero que al final no lo hace en el último momento. Podéis sacar vuestras propias conclusiones. Madre de dragones, hija de la tormenta, le decían los eternos, tres fuegos debes encender. Uno por la vida, otro por la muerte y otro por amor. Sin duda un fuego por la vida de sus dragones, otro por la muerte, el fuego de dragón que bañará a los otros como ella misma profetiza en sueños y otro por amor. Puede que se trate del amor hacia Drogo en la pira, pero sería repetir fuego de modo que quizás estemos ante la llama que prenda a la Targaryen ante otro amor futuro distinto a Drogo. Tres monturas de Vescavalgar seguían diciendo los eternos, una hacia el lecho, otra hacia el terror, otra hacia el amor. La del lecho está muy claro que es la de montar a lomos de su plata para yacer con Drogo. La del terror lo será a lomos de Drogon contra los otros incluso puede que en el tridente. Al igual que lo hiciese su hermano Rhaegar contra Robert. Y de nuevo una montura por amor, de nuevo el amor en la vida de Daenerys, un amor futuro y parece que Jon Nieve. Hay los eternos que también son fans del Jonerys. Y por último las tres traiciones, una por sangre, la de la hechicera de sangre Mirri Mazdur. Otra por oro, en los libros parece que la traición de los segundos hijos por parte de Ben el Moreno. Y otra por amor, de nuevo el amor, la traición de Jorad Mormont quizás. O los eternos estaban hablando de otra traición que todavía no se ha producido. Si algo está claro es que Daenerys de nuevo conocerá el amor tras la muerte de Drogo. Y no con Dario Narys precisamente. Adiós, Dario Narys. Dario Narys.